En las sesiones del año anterior del Consejo Municipal fue elegida la mesa directiva para el año 2023, donde la concejal Lina María Toro Pérez fue elegida como presidente. Además de ser el último periodo del actual Consejo Municipal, también es un año atípico, ya que este 2023 habrá elecciones regionales en Colombia, es decir, se elegirá gobernador, asamblea, alcalde y un nuevo Consejo Municipal. Pues para mí un reto muy grande, porque es un año muy coyuntural, porque es periodo electoral, porque tenemos proyectos que se van a venir muy importantes para el municipio, entonces es un reto muy grande en hacerlo bien y hacerlo muy bien por Sonzón. Uno de los proyectos que tenemos es actualizar en la medida lo más posible el archivo del Consejo, ya que es donde reposan los documentos, digamos, yo creería que los más importantes para el municipio, donde se pueden hacer las consultas, donde se puede actuar el ejecutivo sobre esos documentos que nosotros emitimos acá. Entonces, uno de los principales objetivos o proyectos es dejar lo máximo posible actualizado el archivo. Por otro lado, la nueva mesa directiva, al igual que el resto de concejales, tendrán este año que estudiar, debatir, aprobar o negar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el cual se prevé sea enviado por la Administración Municipal durante este último bloque de sesiones. Entonces, es capacitarnos, porque en la actualidad los concejales que estamos así, algunos lleven varios periodos, ninguno nos ha tocado. Entonces, empezar a buscar personas y donos para que nos brinden capacitaciones y hacer muy buena labor con ese proyecto, que es la carta de navegación del municipio para 12 años. Incluso, mire, que el que tenemos lleva ya más de 20 años. Entonces, es un proyecto demasiado importante para el municipio. Otro aspecto que resalta la nueva presidenta de la corporación es que, no obstante que, desde los 13 concejales, 13 a mujeres. Durante los cuatro años en la mesa directiva, hubo representación femenina, en dos ocasiones ocupando la presidencia. Podemos ver que en el consejo somos apoyadas las mujeres como los hombres y también considero que es un logro muy significativo Lina María estar como presidenta para el año 2023 porque es una mujer rural. Yo soy una mujer rural que me he esforzado y he aprendido, he estudiado y he hecho todo lo que he podido desde la ruralidad. Es demostrar que desde donde estemos podemos lograr nuestros sueños y nuestros objetivos. Entonces, es también dejar ese legado a las mujeres sanzoneñas de que podemos luchar por nuestros sueños, por nuestras ilusiones desde el punto donde estemos. Y hacer que cada día seamos más mujeres en el consejo, no con el fin de reemplazar los caballeros, sino de que presentemos nuestras posiciones y nuestros objetivos acá, acá donde podemos tomar decisiones e incidir también. Entonces, es muy interesante poder estar acá, poder representar las mujeres sanzoneñas y demostrar que desde el lugar donde estemos podemos lograr nuestros sueños y objetivos. La nueva mesa directiva para el año 2023 la componen como vicepresidente primero el concejal Santiago Nao Cortés y como vicepresidente segundo el concejal Luis Ángel Martínez Botero. ¡Gracias! ¡Gracias!